Hola amigos, ahora esta tarde Quiero desearles una bonita tarde Y un bonito día Para los que van a ver este video Tal vez de noche Tal vez de día En algún lugar del mundo Estoy haciendo este video Porque Quería saludarlos Y pues he estado un poco mal de salud Ahora esta tarde Ha sido el primer tarde Que me siento bien Y quiero agradecerles Por su amistad Por ser tan Bueno conmigo, por desearme lo mejor Y gracias Por los mensajes positivos Que han enviado siempre Comentarios en mi canal Les doy las gracias Y pues aquí estoy para Para agradecerles Y comentarles pues de que He estado un poco mal de salud Afónico debido al cambio de clima Que se está dando Y sé que el planeta entero Está sufriendo Y todos estamos sufriendo En este planeta Debido a los cambios climatológicos Que se están dando En nuestro mundo Muchas veces causados Por el hombre Y no lo podemos cambiar Porque el rico siempre sigue haciendo sus cosas Para hacerse rico Y es un engaño en el que vivimos todos Pero nosotros No podemos cambiar A estas personas Pero bien No he venido para hablar de esas cosas Casi no me gusta hablar De esas cosas Porque por demás No vamos a poder hacer ningún cambio Y quiero en esta ocasión Darles las gracias Sobre todo A todos ustedes Que ven mis videos Y pues Desearles lo mejor De lo mejor En este año En esta primavera Que vamos a comenzar Que normalmente Se puede decir Que el año Comienza ahora No es No es diciembre No es No es diciembre El comienzo del año Porque si usted se da cuenta Los animales Invernan Y En el invierno Y hace unos tres días Escuché cantar El pájaro ese Que Que anuncia la primavera Y no sé Que tenemos los humanos Con la conexión Entre Entre la En la naturaleza Pero Hace tres días Me levanté Que me iba a ir a trabajar Y escuché a un pájaro Que se llama El Blue Jay Yo sé que Muchos lo conocen Como la Jota Azul Este pájaro Normalmente canta Cuando comienza la primavera Y Y como que te envía Un mensaje a tu mente Y Y de tu mente Se riegan En todo ti En tu persona Y Y te das cuenta Que el cambio Del Del clima Ha llegado Y yo pienso Y lo creo así Que El año no comienza En diciembre Porque si ustedes dan cuenta El invierno comienza El 15 de diciembre Y son tres meses Y son tres meses Enero Febrero Y marzo Entonces estamos a punto De terminar el invierno Y comenzar la primavera Entonces la primavera Es del principio del año Entonces nosotros Vivimos en En un calendario Equivocado Los que no viven En el calendario Equivocado Son las aves Las fieras De los campos Las aves del cielo Los peces del mar Ellos Ellos Fíjense que Ellos no han cambiado El que ha cambiado Es del hombre Este Porque Los animalitos Yo les he podido Andar grabando Allá afuera Ni los osos salen Ni las marmotas Los ground haulers Tampoco salen Los conejos Las ratas Ahí tengo una Que A ver como llegó Pero ahí está Pegadita Está en la pega Que le pone Una ratita Andá buscando calor Y ahí la tengo Ya está dormida Creo Este Pero Invernan los animales Cuando la La primavera comienza Este Los animales salen Ahí comienza el año Muchas veces Nosotros no nos damos cuenta Que Nosotros estamos viviendo Una Época Equivocada Confundida Porque nosotros Queremos Por eso Es que vivimos Equivocados O por falta De información No voy a creer Que es la Biblia Porque Mucha gente Cuando les enseñan La Biblia Para ajustan Le tienen miedo Son enemigos De Dios No Cuando Les empieza a hablar De la Biblia Ya no quieren Saber nada Y ese Y ese es otro error También del ser humano Pero yo respeto Al ser humano Porque está libre de decisión Libre de albedrillo Lo que él quiera hacer Pero los animales No Fíjese Los animales Ellos conocen A su creador Lo obedecen Y él les habla Y ellos Invernan Conforme Les hablan Que lo hagan Y fíjese Cómo aguantan Tanto tiempo Invernando No lo parece Pero Invernan Las culebras A que en el tiempo De frío Donde se dan Las cuatro estaciones Este Invernan Todos Se encuevan Y no salen De hecho Pensilvania Es el estado Que da el anuncio Dice Que quedan Dos semanas O tres semanas Para que comience El verano Porque ellos No se rigen Por el Mentirólogo Que sale En la televisión Ellos se rigen Por los animales Y eso es bueno Porque no se pierde No una tradición Sino que no se pierde La rutina De comienzo De un tiempo Y el fin De un tiempo Entonces Muchas veces Nosotros vivimos Confundidos Por nosotros mismos No porque la gente Nos confunda Nosotros tenemos Tiempo de meditar Cuando nos vamos a acostar Podemos meditar Y pensar En que tiempo Estamos viviendo Actualizarnos Todos los días Que es lo que estamos viviendo Por eso Que nos mienten otros Este Que el planeta Se está calentando Que tanta cosa Cuanta mentira Porque nosotros Somos los culpables Nos dejamos guiar Creemos Lo que otros nos dicen La razón Por que yo le digo Es porque Todos pensamos Que enero Es el El principio Del año No lo es así El principio Del año Es cuando termina El invierno Y comienza La primavera Luego el verano Luego el otoño Y otra vez El invierno No debería No debería existir Años Y no solamente Edades Pero el hombre Le ha puesto edades ¿Verdad? Pero este Lo gracioso De este asunto De los animales Es que ellos Salen exactamente El primer día De la primavera Ellos dan su anuncio Y es para que nosotros Como humanos Supuestamente Los más inteligentes Lo entendiéramos Y muchas veces Nosotros dejamos pasar Por alto Todas estas Cosas que se dan Y los animales Están en contacto Con el humano El humano Es el que no está En contacto Con los animales Es bien bonito Y muy gracioso Cuando tú te llenas De nuevas informaciones De otras personas Que no conoces Yo me alegro Cuando veo Otros videos De otras personas Que no conozco Que me están dando Una información Y también me alegro Cuando miro personas Que no saben hacer Nada Lo único que saben Es hablar Y hablar Y bla 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 Pero yo me alegro Porque son humanos Pero es bueno Que aprendamos De otros seres humanos Y no solamente Aprendamos De otros seres humanos Aprendamos a vivir En la naturaleza En lo que tenemos Aquí en este planeta Que estamos destruyendo Por la causa De la avaricia El amor al dinero El rico Lo está haciendo Usted y yo No lo estamos haciendo Lo está haciendo el rico Y nadie más Porque ellos Están destruyendo La naturaleza Vea aquí Esta casa La vinieron a hacer En la montaña Por sacar dinero Ellos pudieron Ubicar En otra zona Donde no hay Muchos animales Los lugares Y poder vivir Todos Pero así es la vida Y tenemos que Muchas veces Compartir con los animales Yo llevo Veinte Ya se me olvidó Pero si llevo Veinte años Viviendo acá En las montañas He aprendido De los animales Cosas que Con los humanos No he logrado Aprender Y dudo Se lo puedo Garantizar Mire Dudo Que pueda aprender Cosas de otro Ser humano Mejor Que las de los animales Porque Muchas veces Decimos que Venimos del mono Y mentira El mono Nos anda emborrachando El mono No le anda quitando La vieja A otro ¿Entienden? Y casaca El mono Con su mona Nos andamos peleando En otros Los hogares Solo peleando Andamos Tenemos que Aprender De los animales Ya que El animal Supremo Mayor que ellos No aprende Que somos nosotros Esto es bien gracioso No olvide Que El toro Del salvador Se lo está diciendo Hoy Y que le deseo Lo mejor Más que todo Que Que sigamos La gira El nuevo horizonte Que nos tiene En esta primavera Esta primavera Que sea de mucha alegría Que sea de mucha paz Que sea de mucha tranquilidad Que esta primavera Nos vayamos A los que vivimos En las montañas ¿Verdad? Nos vayamos De cacería Nos vayamos De pesca A los que tienen Botes Cumplan con los requisitos Del hombre Del hombre De la ley Y no tomen Cuando anden Manejando Dentro de las lachas Porque a veces Vienen Unas Crecientes En los ríos Y puede ser Arrollado Y cuanta cosa Puede pasar Ya que la ley Es loca La ley dice Que no deberá De tomar en público Pero no dice Que no puede tomar En el agua Entonces Mucha gente Se aprovecha De esta ley Pero muchas veces El policía Lo ha esperado Hasta que salen Y siempre los arresta Porque una vez Ya tocan Están en la tierra Ya pueden arrestarlos Pero dentro del agua No pueden Porque Este No está En tierra La ley Dice que en la tierra Entonces Ey Me hago responsable Es lo que ustedes Van a ir a hacer Verdad Disfruten la primavera Que viene Y Gocenla Lleven su familia A A los campos A los parques Hay ríos Que tienen Lugares de acampar Acá donde yo vivo Hay muchos lugares De acampar Es lo que más abunda De este Lugares de camping Es lo más bonito Que puede haber Y Y pues Váyanse a gozar Y No sigan Entreteniendo Sus pasos Este En cosas Que no deberíamos De hacer Pues ya que la primavera Comienza Hoy estamos A 3 de mayo Del Digo De marzo Del 2017 Es un día Que hizo mucho Prío acá En Virginia Y Y pues lo disfrutamos Porque hay que agradecer A Dios Por la naturaleza Y aunque a muchos No les gusta Que yo mencione a Dios Pero Yo respeto Que usted no crea en Dios Y yo también le pido Que me disculpe Pero yo creo en Dios ¿Verdad? Entonces Este Acá tengo mis cuerdas Que Estoy alisando Que ya Ya Los pescaditos Ya van a gozar Van a gozar ellos Como voy a gozar yo Aquí tengo Las otras cuerdas Los que van a descansar Ahorita En la primavera Son Los venados Ya se acabó La temporada De cacería Así de que Los que cacaban venado Ya no lo pueden hacer Sino que está El próximo Noviembre Que viene Y Así de que Ahorita está La época De pescar Está La 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 temporada De la trucha Entonces vamos a ir a pescar Hasta mayo Tenemos para ir a pescar Y cuando se componga El clima Vamos a ir a A pescar Y vamos a hacer unos videos Para que Vea usted la trucha Como se agarra Acá en Virginia Este Es muy bonito Y Sobre todo Que uno pasa el tiempo Y Y no anda en otras cosas Que no sea diversión Porque Acá Ir a pescar Es un deporte Para muchos Pero Yo soy bien Te puedes ir astuto Porque no es inteligencia La inteligencia Está bien lejos De la astucia Y la Y la sabiduría Está muy lejos De la inteligencia No son lo mismo Yo soy bien astuto Yo Yo cuando voy a pescar Al río Y yo no estoy agarrando El gringo Tiene la costumbre De agarrar Y de regreso Pues yo me llevo Un bucket Y me pongo a pescar Al par de él Bueno Si agarra alguno Para Para el bote Para el bucket El gringo Al ver que yo estoy Echándolo Ya no lo tira Sino que dice Y me lo tira A mí Y mi bucket Así es como yo Agarro mucho pescado Eso es astucia No inteligencia Pero yo lo hago Porque este Es doloroso Ver que agarran La tima En un pescado Y lo tiran al agua Es mejor De una sola vez Traerlo y freírlo No solamente una vez Lo he hecho Lo he hecho muchas veces Hoy lo van a saber ustedes Y tal vez algún gringo Que hable inglés Se dé cuenta De las cosas Que yo he hecho Ya Les he metido Buenas vaciladas Pero no son vaciladas A la vez Sino de que Este Me han ayudado No solamente Un güero Me ha echado pescado Yo estoy pescando Y echando mi bote Y están unos tres ahí Agarran Y me llenan el pescado Así es que El Digo El bucket Así es que lo más que Yo me tardo Para llenar un bucket De 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 Para Volver Para La Casa Esa 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 es una astucia que yo siempre la he utilizado Y la voy a seguir utilizando porque es buena Funciona Si no me cree Pruébelo Cuidado No se va a ir a meter a pescar Sin licencia de pescar Porque no le va a servir esa astucia Entonces Ya he visto también cuando le dan ticket Este Así es de que Amigos De Les deseo lo mejor en la primavera Hágalo todo bien No tome Si maneja Si maneja No tome Verdad Porque Este Manejar Empregado No es bueno A veces Este Suceden accidentes Y lo mejor es Mantenerse alejado de ellos Para tener un mejor futuro Así es de que Yo había pensado hacer este video De otra cosa Pero Este Los pensamientos Siempre vienen A mi mente A la hora De hacer el video Tengo eso Eso por Especial Cuidado Porque a veces Uno se pone Dice Voy a hacer esto Pero hace otra Entonces Este A veces Hacer otra cosa Es mejor Que lo que uno Ha pensado Entonces Este Es Es bueno Este Seguir El consejo Del corazón Aunque Tenga cuidado Porque muchas veces El corazón Le enseña Cosas malas Le quiero enseñar Este No es biblia Este Este es un libro Este Este es una guía Para Para ir A pescar Este Míralo Este libro Me lo regalaron Este libro Enseña muchas cosas Y Y sobre todo Instruye bastante Y No es teología No Es solamente De pescar De Como le he dicho Yo a ser astuto Este Y Y se ayuda Lo que escriben libros Gracias por hacer los libros A veces Por esos libros Aprendemos Y Los hacemos Más inteligentes Hay Este Yo les agradezco A los que hacen los libros Y Me recuerdo Cuando estaba yendo yo Acá A la escuela En los Estados Unidos Este Porque Vine joven Y Estudié No me gradué Pero Este Por el trabajo Pero si Este Soy estudiado En los Estados Unidos Y Tengo estudios Y Es bueno prepararse Muchas veces Nosotros venimos De nuestros países Y Directamente A trabajar Y hacemos Lo equivocado Este Cuando Venimos a este país Lo primero que tenemos Que hacer es Estudiar Y luego Enfrentar Lo que viene Porque Nosotros Muchas veces Procuramos Hacer el dinero Y no nos Preparamos Y ese Es un error ¿Por qué Les digo yo Esta cosa? Porque Este He visto Muchos hermanos Hispanos Que vienen Y trabajan Y trabajan Y trabajan Y Pero no se Saben defender Con otro idioma No aprenden Otras culturas Y eso Es lo malo Nosotros Que no queremos Aprender Especialmente Nosotros Los latinos Tenemos Este problema Que solamente Venimos a trabajar Y no Nos preparamos En Alguna Materia Yo Cuando vine Acá Estaba Trabajando Y estaba Estudiando Y La razón Por la que No me gradué Que les cuento Es que Trabajaba de noche Y era bien Difícil Para mí Graduarme Pero Me quedé En los exámenes Preliminares Pero El diploma No lo tengo Pero me puedo ir Hacer el examen Final El diploma Pero Ya estoy viejo Para esas cosas Suficiente Ya aprendí Con eso Me conformo Ya no hago nada Con un diploma De high school Con un diploma De GED Ya no Yo ya estoy viejo Para andar En esos trotes Pero ustedes Que están jóvenes Pueden hacerlo Este Y Ya me salí del tema Que estaba hablando De la primavera Pero Es importante Que lo aprendamos Este Este año Hay que ponerle Buen anzuelo A la puerta Y vamos a pecar Verdad Este Porque Esa es La intención De que vivamos Mejor Tengamos Tengamos buenos amigos Y Respetemos A los A los que no nos quieren Amémoslos Y Aunque muchas veces Cuesta Aprender A querer A quien nos odia Pero eso Es sencillo A través de los años Se aprende Este Nunca Mira lo que te voy a decir Nunca Le tengas miedo A tu enemigo Nunca le tengas miedo A tu enemigo Porque tu enemigo Siempre anda teniendo Cuidado de ti Tu enemigo Quiero que sepas Que es el que mejor Te cuida Fíjate Son secretos Que tu no conoces El enemigo Siempre Siempre Tiene cuidado Que no te vaya A suceder nada Y esto parece sencillo Parece broma Pero es la verdad Te voy a explicar Por que El enemigo Tuyo Rara vez Se va a acercar a ti Para hacerte daño Porque todas las personas Saben que Tu enemigo Cualquier cosa Que te pase a ti Lo van a señalar A él Entonces Él siempre Tiene cuidado De no mantenerse Cerca de ti ¿Ves? Entonces De tu enemigo No tengas miedo Tener más miedo De aquel Que te dice Ser tu amigo Ese sí Cuídate Dej de cuidado Porque Siempre anda Del pita de ti Ese Te puede traicionar Pero Tu enemigo No Te cuidate De él No te va a hacer daño Al menos Que vos lo llegues A juzgar Ahí sí Pero no De ahí para allá Deja tu enemigo Este Olvídate de él Andate El chat Y alargué el video Lo que no va a hacer Pequeño Pero bien Gracias por Prestar atención A mi video Y gracias por Suscribirse Gracias por darles Me gusta Y también Gracias a ustedes Que le van a dar No me gusta Y yo no entiendo Por qué le dan No me gusta La verdad No lo sé Pero Quiero A saludar A mis amigos No a todos Porque son Más de 200 Imagínense Que Los que tienen Mil Dos mil Tres mil Hasta cien mil Como se van a acordar De tanto nombre No Yo que solamente Son 207 amigos Que no los tomo Como suscriptores Que los tomo Como mis amigos Que están dispuestos A ver mi rostro Y escucharme Yo también Estoy dispuesto A escucharlos A ustedes Yo también Quiero aprender De ustedes Amigos Les agradezco Cuando usted Me deja Un mensaje Este En verdad Lo quiero mucho Lo aprecio Y A veces Los amigos Que están cerca De uno No son Tus amigos Ya te lo dije Una vez Amigos La hora De tu enfermedad No están contigo Este Puedes vivir Dentro Así De vecino A vecino Y No están contigo Pero ustedes Que están lejos A mi les De distancia Desde allá Desde allá Me envían Un mensaje Dándome Dándome ánimo Y esos Son mis amigos Entonces Este Estoy muy agradecido Y pues Yo quiero Mostrarles La libreta Que tengo aquí Para Porque Porque este En el ejército Cuando uno Va a darle Parte Al superior Los que han sido Militares Saben de esto Siempre cargan Un Un cartapacio O sea Un clipboard Este Cuando digo Esto Me acuerdo De algo De un sargento Que era del Goves Y oiga bien El grupo Especiales El grupo De operaciones Especiales El grupo Goves Este sargento No podía leer Por Poner Para Correcto El 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 clipboard Mientras se le Cadraba Al oficial Y le daba Parte Hasta para abajo Ponía las letras Y daba parte Y eso No es mentira Eso se dio En El Salvador Porque Mucha gente Iba al ejército Y no sabía No tenía estudios Ese es un error De 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 muchos ejércitos Que hoy Casi no se ve Pero En los tiempos Antiguos Este Muchos Fueron al ejército Y no podían leer Y eso es una lástima Porque Este Personas Que no tienen Intelectualidad No merecen Ir a A sufrir Lamentablemente Que los del otro lado Están peor a veces Pero Este sargento Ponía así Su clipboard Así es de que Aquí tengo mi libreta Aquí están los nombres De ustedes Y no los pueden ver Pero En esta ocasión Yo quiero saludar A Algunos amigos No a todos Porque no se puede No se acuerda uno Y aunque yo En mi canal Yo puedo ver Todito Los doscientos Más de doscientos Suscriptores Todito Los nombres Puedo ver Sus perfiles Porque soy el propietario Del canal Y este Pero Yo no puedo Acordarme De tantos nombres Que Todos son bien Este Especiales Para mí Pero voy a saludar Si quiera Unos tres Porque Los demás Reciban mis saludos Mis bendiciones Así es de que Voy a saludar A Argeta Contractors Que se encuentra En Maryland Reciba saludos A Soel Adad Cortez Que se encuentra En Baja California Sur Bendiciones Allá En Yo no sé Si ahí es México O No lo sé Pero usted Si lo sabe Háganmelo saber Por favor Mi amigo Estoy muy agradecido Porque usted Me dio una buena Explicación Pero Reciba mis saludos Quiero saludar A mi otro Gran amigo César Flores Que se encuentra En Texas Que siempre También mira Mis videos Quiero saludar A María Rico De Dallas Texas También quiero saludar A José Campos Que tampoco sé Donde están Marta Rosa Hernández Que tampoco Sé donde están José Ventura El 6 Donde está Maryland A José Guevara North Carolina Se encuentra North Carolina Saludes Amigo Sonia Montes Desde Los Ángeles Y Hay muchos Amigos Que no alcanzo A saludar Porque no me acuerdo De su nombre Porque Mire Sonarán listas Son 200 Y ahora Los que ya tienen 20 mil Suscriptores No van a poder Pero Yo me alegro Con que usted Me envíe Sus saludos Y Y Y Mire los videos Pues Yo me alegro Porque Cuento con Sus amistades Créalo o no Este Nosotros Los salvadoreños Somos así Y yo Yo creo que Hoy estamos Rompiendo La barrera De las fronteras Los límites Se acabaron Así que saludos Para mis amigos Allá en México Reciban saludos Allá en Canadá En En Hawái En En Centroamérica El Salvador Saludos salvadoreños Mis hermanos De patria Los quiero Los quiero mucho Soy El que me hago Llamar El toro El salvador Pero ya todos Saben mi nombre Que es carlos Se reciban Mis bendiciones Hondureños Guatemaltecos Estás fregado Vos Tienes un poco De gripe Vos Vos Estás arruinado Así que Cuídate Pa' todo Así que Saludos Mis hermanos De Guatemala Y saludos Nicaragüenses Costarricenses Panameños Amigos Que me están viendo En Chile En Argentina En Perú En Colum En Colombia Brasil Venezuela Todos los países De Sudamérica Que me están viendo Yo sé Que me están viendo Porque Muchas gracias Por suscribirse A mi canal Muchas gracias Allá Suecia Suiza España Egipto Todos los países Africanos Muchas gracias Allá en Asia Donde me miran De verdad Estoy muy agradecido Este Este salvadoreño Que los extraña mucho Les envía saludos Como ya les dije Estamos rompiendo Las barreras De las fronteras A través De la red YouTube Y pues Eso es bueno Este Que estemos Creando armonía Porque Tenemos que Mostrar El cambio Del Odio Al amor Este Gracias Estoy Viendo que Muchos Amigos Allá en México Me ven Y En verdad Gracias Ustedes son Una gente Muy maravillosa En En todos los Aspectos Este Yo sé Que todos Los países Tenemos Gente Pero Ustedes Son Este Grandes Grandes Personas También Hay Saludes Allí En sus Hogares Donde Miran Mis Videos Este En verdad Este Nosotros En Los salvadoreños Les queremos México Sigan adelante Tienen un buen Equipo De fútbol La selección Saludes A todos Allá En Todas Partes De México Como les digo No alcanzo Yo A mencionar Todos Los lugares Porque Sé que Han visto Mis videos En todas Partes Del mundo Y Gracias Quiero Agradecerles Saludos A todos Los Aguachapanecos De Aguachapán Saludos A todos Los de San Miguel Saludos A los Chalatenango Saludos A los Sonzonatecos Los Cocoteros Saludos A los Piusulután San Vicente La Paz La Libertad Santa El Salvador Cuscatlán Cabaña Santa Ana Todos Esos Departamentos De El Salvador Que Dios Me los Bendiga Y sigan Haciendo Las cosas Bien Y si Algún Político Mira Este Video También Les pido Que haga Las cosas Bien Para mi Gente En El Salvador Porque Los estamos Observando Señores Políticos Del Salvador Aunque Ustedes Piensan Que Solo Allí Pero Habemos Salvadoreños En el exterior Que Y que No Están Haciendo Las Cosas Como Deberían De Hacer Con Mi Gente Eso También Quería Hablarlo Al Final Este Señores Alcaldes A nivel Nacional De Salvador En el exterior Los hermanos Lejanos Los estamos Observando Y Quiero Decirles Que No Están Haciendo Bien Su Trabajo Como Líderes En El Salvador Tampoco El Presidente De Salvador Está Haciendo Bien Su Trabajo Porque Estamos Viendo Los hermanos Lejanos Las Cosas Que Ustedes Están Haciendo Quizás Porque Somos El Público La Barra Y Ustedes Están Allí En No Les Entendamos Pero Nosotros Los hermanos Lejanos Los estamos Viendo Y Sabemos Las Cosas Que Ustedes Están Haciendo Vos Nayib Bukele Vos Salvadoreño Y Yo Te Pero Saludos Saludos Que Todo Mi Pueblo Salvadoreño Los Quiero Tanto Y Los Extraño Tanto Y No Es Que No Hayan Nunca Ido Allá Sino De Que Ustedes Son Mi Gente Y Sigan Adelante Alrededor De Este Planeta Como Giramos Démosle Siempre Para Adelante Y Mostrémosle Al Mundo Entero Que El Salvador Es Grande Como Ya Se Los He Dicho Antes Que Nosotros Los Salvadoreños Somos Amorosos Y Que Debemos Demostrar Lo Que Somos Capaces Veraces Que Podemos Probar Que Tenemos Amor Que Tenemos Paz Y Que Queremos Compartir Con Todos Así De Que Saludos Salvadoreños En Todas Partes Que